¿Por qué esta es una ecuación cuadrática? Me dice este seguidor y que lo ayude si es que realmente es así. Bien chicos, tenemos esta ecuación, x más 2 sobre x que es igual a la raíz cuadrada de 9, pero mira, para poder despejar el valor de x, esta x yo necesito que no esté acá. Entonces, yo voy a utilizar esta estrategia, voy a multiplicar a cada término por x. Mira, voy a multiplicar este término por x, este término también por x y este término también por x. Quiero que veas lo que va a pasar. Si multiplicas x por x, aquí me da x elevado al cuadrado, más, aquí multiplico 2 por x que me queda 2x entre x, aquí las x se van a simplificar, ¿no? Entonces, simplificamos y me queda 2. Miren, y aquí he logrado el objetivo. Yo no quería que esta x esté en el denominador, entonces ya no está. Muy bien, resolvemos, la raíz cuadrada de 9 es 3 que se multiplica con x. Entonces, como te das cuenta, sí es una ecuación cuadrática porque el mayor exponente de x, como tú ves, es 2. Entonces, vamos a escribirlo de esta forma, mira, x al cuadrado, este 3x lo pasamos para acá, me quedaría menos 3x más 2 y esto es igual a 0, ¿sí? Hay varias maneras para resolver una ecuación cuadrática. En esta ocasión lo vamos a resolver por el método de aspa simple, ¿sí? ¿Cómo sería? Vamos a descomponer x al cuadrado como x por x y descomponemos el 2 en dos números que multiplicados me den 2. La única posibilidad es que sea 2 por 1, ¿verdad? Porque 2 por 1 me da 2. Pero mira, la suma de estos números me tiene que dar menos 3. Entonces, la solución sería que estos números sean negativos. Y mira, y lo puedes comprobar porque menos 2 por menos 1 me da más 2, pero si tú sumas menos 2 menos 1 me da menos 3, ¿sí? Entonces, mira chicos, vamos a tomarlos de esta manera y tendría un factor que sería x menos 2. El otro factor sería x menos 1 igual a 0. Cada uno de estos factores lo vamos a igualar a 0. Entonces, tendríamos el primero que sería x menos 2 igual a 0. Si despejamos el valor de x, me quedaría que x vale 2. Muy bien, aquí, segundo factor, x menos 1 igual a 0. Si despejamos x, me queda que x es igual a 1. Ahí tenemos las dos soluciones, solución 1 y solución 2. Entonces, escribimos nuestro conjunto solución. x puede tomar dos valores, que sería 1 y 2. Ahí está, entonces lo hemos resuelto y esa es la respuesta, lo máximo. Gracias chicos por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.